Bueno, ya hemos repasado qué son los palomares psicológicos, qué es el pensato y conceptivo, que es la captura y muerte de palomas, entonces ahora vamos a ver el resto de medidas éticas. Antes de pasar a verlas, recordar que siempre estamos hablando de control sobre la cría y que siempre vamos a controlar una pequeña parte de la población, el resto de la población tiene un control natural. En todo caso, la captura y muerte, como hemos visto, es ilícita, es decir, puedes o no hacer nada o aplicar medidas éticas, pero no hacer lo que se está viniendo haciendo. Bueno, entonces, hemos visto que los palomares psicológicos, normalmente se trata de desplazar a las palomas a zonas no conflictivas como los parques y jardines para concienciar, disfrutarlas y controlar la población de las palomas que viven en ellos y el pensato y conceptivo, pues para controlar la población de las palomas que se alimentan de ese pienso anticonceptivo. Bien, entonces ahora queríamos ver el resto de medidas, como puedan ser las medidas de disfasión, es decir, los huecos de nidada o las medidas de disfasión y concienciación. Todo esto se integra en lo que nosotros denominamos la guía multistratégica de gestión de palomas urbanas, que tenéis disponible libre en internet, ¿vale? Entonces, ¿qué denominamos medidas de disfasión? ¿Qué es eso? Pues simplemente medidas inofensivas para las palomas que vamos a instalar, por ejemplo, en zonas donde no queramos que se posen o no estén, para que no nos molesten donde no queramos. Por ejemplo, en muchos edificios se puede instalar donde hay monumentos, pinchos antiposadera o en ciertos sitios donde no quieres que entren las palomas, como los aire acondicionados, se puede instalar algún tipo de malla para que no puedan anidar detrás. Eso es lo que denominamos métodos de disfasión. Estos métodos de disfasión, como por ejemplo la instalación de mallas, recordad que tienen que ser de calidad suficiente para que las aves, ni las palomas, ni gorriones, ni ninguna, tengan ningún tipo de accidente. Normalmente el problema que suelen tener es que nadie se preocupa ni de hacer un mantenimiento de estos métodos de disfasión, por lo cual se terminan deteriorando y no sirven para nada. Y además, al ser de baja calidad, suelen ocasionar que haya aves que queden enganchadas, atrapadas y mueran. Eso lo denunciáis y no lo podemos consentir. Tenemos que instalar métodos de disfasión totalmente seguros para las aves y que se han mantenido en el tiempo. Bien, aparte tendríamos el cierre de huecos de nidada. A esto nos referimos, pues, tanto viviendas abandonadas donde hay palomares urbanos, como otro tipo de huecos de nidada como puedan ser mechinales. Entonces, estos cierres de huecos lo que queremos es evitar de nuevo la cría incontrolada. ¿Cuál es el problema? Lo mismo que normalmente los cerramientos se suelen hacer incurriendo en maltrato animal. Es decir, muchas veces se cierran estas viviendas o huecos con animales atrapados vivos dentro porque nadie te ve. Esto es totalmente ilícito y está apenado por el código penal. Es maltrato animal en estado puro y no se puede hacer. Además, otro problema que suele haber es que puede haber pichones o enfermos. Esto, como sabéis, también se tienen que gestionar hasta su liberación. No se pueden tirar a la basura o hacer lo que uno quiera con ellos. Entonces, de momento, mientras en este país haya tan malas prácticas de maltrato animal, tenemos que estar vigilantes y verificar que todo aquel que esté realizando desde una obra hasta un cerramiento expreso para esto no lo realice maltratando animales. Y vamos a pasar entonces ahora a ver el tema de la concienciación. El tema de la concienciación y sensibilización es que se suele realizar lo mismo que con las campañas de, por ejemplo, los gatos ferales. Se suele hacer un grupo de voluntarios que pueden tanto dar charlas, cómo informar a la ciudadanía, cómo encargarse del mantenimiento básico de los palomares ecológicos, no el profundo, esos son otros detalles, pero que se van a dedicar, y tener su carne de alimentador, se van a dedicar porque les gusta y es su pasión a cuidar de estas aves y concienciar en torno a las aves de la ciudad. También, además, para ello, estos grupos van a intentar unificar a los alimentadores para evitar los conflictos con los vecinos que no aman a las palomas. Además, con todo este tipo de medidas, como estáis viendo, vamos a salir ganando todos, tanto los amantes de las palomas, porque dejan de sufrir por este maltrato animal incesante, con dinero público, como los detractores de las palomas, que al ver reducido su población y los conflictos, pues van a ser más felices. Todo este tipo de medidas las tenéis descritas en la guía que os hemos dicho, pero esta guía no sirve si no la aplicas a la localidad en concreto, es decir, para poder aplicar estas medidas, tienes que hacer lo primero un censo de palomas, que como sabéis, se están matando palomas sin saber ni cuántas tienes, pero lo mismo para aplicar las medidas éticas, necesitas lo primero saber de cuántas palomas estamos hablando, porque quieres ver qué eficaces son tus medidas, para eso tendrás que saber cuántas tienes y cuántas quieres. Bien, se está matando sin censo, eso que lo sepáis, les da igual cuántas haya. Y después ir aplicando estas medidas a tu municipio por, evidentemente, expertos en la materia. Si colocas un palomar ecológico donde no tiene que estar, pues las palomas no lo van a habitar y así sucesivamente con el resto de medidas. Todas tienen sus detalles y matices que hay que considerar. Además de documentación, tenéis también una vía sobre los cierres éticos de huecos de nida de palomares, también de medidas disuasorias y el último que hemos costado a estar a disposición es el pliego de prescripciones técnicas. ¿Esto qué es? Pues ya sabéis que los ayuntamientos en general externalizan esta labor de captura y muerte de palomas, de gestión de la población a través de un contrato de servicios. Entonces las empresas licitan y se lo dan. Pues cuando tienen que ofrecer este pliego ético, pues les cuesta bastante desarrollar todo esto que estamos contando de manera muy simplificada sobre el papel y que realmente sea ético. Entonces hemos desarrollado este pliego para que les sea más sencillo que las empresas apliquen a ellos ofrecerlo y sea verdaderamente ético. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es el control sanitario. Tú puedes realizar un control sanitario a cualquier especie, es decir, capturas en general los individuos libres y vas a ver qué tal están de salud, qué enfermedades tienen, etcétera, etcétera. Que ya sabéis que estar enfermo o portar una enfermedad no implica transmitirla. Pero bueno, entonces se puede hacer de dos maneras. Éticamente, es decir, tienes a una paloma, por ejemplo, valoras su salud. Y si está enfermo la tratas, ta, 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 y luego la liberas o directamente la mantas, la hace nada de crocsia y ese es tu control sanitario. Bueno, pues no hace falta. Es parte del pliego ético donde se especifica cómo se tienen que hacer las cosas para que sean éticas. Cómo no puedes cerrar viviendas o huecos de nidada con polluelos en los nidos o palomas adultas, etcétera, etcétera. Y bueno, para finalizar, pues pediros todo vuestro apoyo y que os unáis al movimiento que se está generando porque los ciudadanos estamos cansados de que se usen este dinero para matar animales. Es ilícito y que vayáis a vuestros ayuntamientos a exigir, reclamar lo que es justo por derecho, que es la gestión ética. Nos ha venido a la mente los falsos mitos que os vais a poder encontrar cuando tengáis reuniones. Normalmente os van a decir que si son plagas, transmiten enfermedades, destruyen los monumentos. En fin, tenéis un vídeo anterior a este que os vais a dejar referenciado donde se demuestra que no son plaga, que hay que saber lo que significa una plaga y que no transmiten enfermedades. Evidentemente estaríamos todos muertos, que no destruyen los monumentos, no son ni siquiera el principal factor. Entonces, bueno, es un argumentario para que todos los ciudadanos no son los monumentos. Todos estos mitos cogidos con pinzas que tiene la administración para justificar su barbarie, los podáis desmontar y después de eso, por fin, vuestros interlocutores os escuchen y aprendan y os oigan contarles que es la gestión ética de población de palomas urbanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!